Muy buenos días, tardes, noches, tengas tú que estás sintonizando este tu canal El Malgastado Feliz. Yo soy Mike Urbano y te doy la bienvenida a este tu canal donde ya sabes que encontrarás juguetes, juguetes y más juguetes, amiguito así es. Este es un canal de juguetes y no le hacemos el puche a nada. En esta ocasión traigo para ustedes mi pequeña colección de hushies. Para quienes no conocen estas pequeñas figuras o estas bonitas figuras, pues son estas, mira nada más. Estos son los hushies y pues son para ponerse en tus lápices, si así lo quieres yo los tengo en mi vitrina. Y la verdad es que me gustaron mucho, te voy a mostrar mi pequeña colección. Estos personajes pues los encuentras de DC, de Marvel y la verdad están muy pero muy padres. Para quienes no los han visto afuera son como este, mira tengo varios ya destapados. Pues ahorita a continuación vamos a destapar dos, uno de DC y uno de Marvel. Y pues vamos a hacerles su review, su unboxing, además te voy a mostrar mi pequeña colección de hushies. No, sin antes amiguito invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, ¿por qué no te has suscrito a mi canal? Amiguito suscríbete para más videos, activa la campanita y si te gusta el video, ayúdame con tu poderosísimo like que te ayuda bastante. Y pues sin más, comenzamos. Esto es un canal de juguetes y no le hacemos el fuchi a nada. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos ya mi pequeña colección amiguitos de estos personajes hushies. Este, les había comentado al principio que no sabía si había más hushies de otros personajes que no fueran superhéroes. Ya recordé amiguito, recordé cuando estaba comprando estos hushies. Recuerdo que habían The Cars y recuerdo que habían algunos personajes de Disney, pero pues a mí los que me gustaron fueron estos de Marvel y de DC. Como puedes ver, pues aquí los tengo revueltitos. La verdad es que me gustan mucho estas figuras, ya que pues no sé tú en tu infancia, pero al menos yo. Cuando estaba pequeño había unas cosas que se llamaban Yelocos, eran de la Coca-Cola. Y pues yo jugué mucho con ellos, me gustaron mucho. Perdón. Y pues estas figuritas pues me recuerdan un poco a los Yelocos, se me hacen muy curiosos. Y además pues que son de superhéroes. Estas figuritas están hechas para ponerse en lápiz, como puedes apreciar. Mira, aquí este pues tiene un pequeño orificio que puedes meter tu lápiz, tu color, tu lapicero, lo que le quepa ahí, ahí lo puedes meter amiguito. Estos son de plástico blando, son como de goma y la verdad que están muy chidos, hasta rebotan, mira. Rebotan estas figuritas. Hay una gran variedad de superhéroes y la verdad que se me hacen muy padres. Estos que vemos aquí, estas figuritas, estas brillan en la oscuridad y la verdad que está muy pero muy padre. Este por ejemplo, bueno, no sé si lo alcance a apreciar ahí, pero este me parece que es Falcon. Y pues aquí tenemos al poderosísimo Batman en su traje azul, que como puedes ver está muy pero muy chido. Aquí está el bizarro, mira nada más. Este es un monote, al igual que este, este Hulk, que también me gustó mucho, mira nada más. Estos están muy pero muy chidos. Aquí tengo repetida a Supergirl, que la verdad también me gustó mucho. Estas figuritas amiguitos la verdad que están muy curiosas y a mí en lo personal se me hacen de 10. Mira aquí tenemos a dos caras. Yo soy malo para recordar los nombres amiguitos, así que si me equivoco por ahí pues no me toméis mucho en cuenta. Mejor déjamelo en los comentarios. Aquí tenemos a War Machine y al Cyborg. Mira nada más que chuladas de Hushis. Y pues vamos a ver, aquí tenemos a Superman también repetido. Aquí tenemos al Spider-Man en su versión que brilla en la oscuridad y la común. Y con estos dos, pues aquí tenemos al poderosísimo Thor y a Ant-Man, que también están muy pero muy padres. Y aquí otra vez, ah no, este no lo hemos pasado. Aquí tenemos a la Wonder Woman. Este no recuerdo su nombre pero creo que a ver, se llama Visión. Déjame en los comentarios si es que estoy en lo correcto. Aquí tenemos al Joker en su versión que brilla en la oscuridad. Y este me parece que es Falcon, sí me parece que sí lo es. Este también me parece que es Aquaman. Y aquí por este lado, si no me equivoco, este me parece que es este. No, este la verdad no sé quién es, pero aquí le supe mentiras. Y este de aquí que es mi favorito, como puedes aparecer, este está a terciopelado. Este tiene pelito, miren nada más el detalle. Está muy pero muy chido. Este es una edición especial. Este es un Rocket. Y de igual manera, pues viene así, para aplastarlo, viene así suavecito. Están muy padres estos Hushis. Y pues a continuación vamos a destapar este paquete para ver cuál es el personaje sorpresa que nos viene dentro de esta caja. Y pues vamos a sacar aquí, como puedes apreciar, aquí tenemos, ahora sí, otra vez a la Wonder Woman. Vamos a ponerla ahí, no pasa nada. Vamos a ver quién es este personaje. Aquí lo tenemos, creo, por la parte de atrás. Vamos a ver quién es. No, amiguito, no sé quién sea la verdad, pero pues igual está muy pero muy padre. Déjame en los comentarios si tú sabes quién es. Vamos a ver. Ah, ya lo encontré. Este personaje, aunque no lo parezca, es Green Arrow. Aquí en la parte de atrás podemos ver sus flechas. Es Green Arrow en su versión fluorescente. No, no, fluorescentes no, les agarro mucho la forma, amiguito. La verdad, aquí está este Superman, que apenas se está transformando en Superman, que como puedes apreciar, está muy pero muy padre. Y vamos a ver la figura especial. Vamos a ver qué nos salió, Paco Paran. Y nos salió de nueva cuenta, Pizarro, amiguitos. Aquí lo tenemos, repetidito. No pasa nada. Ahora vamos con el Hushis de Marvel. Vamos a ver qué nos sale ahora en este Hushis de Marvel. Tenemos que sacarlo, amiguito. No lo queremos empacado en nuestros juguetes. Queremos jugar con ellos. Queremos apostar con estas pequeñas figuras. Y vamos a ver este, este es Iron Man, amiguito. Qué chido me salió el Iron Man. No lo había puesto atención, no sabía quién era, la verdad. Este es Iron Man en su versión fluorescente. Aquí tenemos al Duende Verde. Mira nada más qué chulada. Se la vamos a poner con el Spider-Man. Mira nada más, aquí tiene su patineta voladora. No sé cómo se llama. Está muy chido. Y aquí tenemos este personaje de Guardianes de la Galaxia. Que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero igual está muy chido. Vamos a ver ya nada más. Nuestro personaje, sorpresa. Y con esto terminamos, amiguito. Vamos a ver, creo que sí ya lo tenemos. Y sí, ya lo tenemos. Otra vez nos volvió a salir Iron Man. Y pues, como ves, mi pequeña colección de Hushies. Yo la verdad la miro de 10. Me gustaría conseguir más figuritas, pero pues aquí donde vivo ya no hay. Trataré de darme unas vueltecillas. Déjame en los comentarios qué piensas de estas figuritas de Hushies. Yo la verdad las miro muy bonitas. Se ven súper geniales. Y hay una gran variedad. Y pues por el momento esto sería todo. Yo soy tu amigo el malgastado. Espero que te haya gustado el video. Si te gusta el video, déjame tu poderosísimo like. Comparte, suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos hasta la próxima.